Muy buen ojo. Bueno, Rocío Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Feliz año a todos. Que me consta que usted tiene una apretada agenda y ha hecho un hueco especial por estar con nosotros, así que muchísimas gracias. Rocío. Bueno, pero yo creo que aquí se dirime no es la percepción, no es un teatrillo, no. Estamos hablando de que lo que está en juego es que la democracia, si no se respeta la ley, sin ley no hay democracia. Y aquí se está, de alguna manera, legitimando a los que quieren incumplir la ley. Y aquí se está erosionando el Estado de Derecho. Y aquí se está permitiendo a los traidores a España, a los que están queriendo romper a España, tener la voz cantante. Y aquí una vicepresidenta del gobierno que representa a todos los españoles está rindiendo pleitesía a los traidores. Es así. Entonces, la señora Soraya Santamaría no tiene que estar rindiendo pleitesía a los traidores a España, porque además es un agravio comparativo con las demás comunidades autónomas, que digo yo que también tendrán algo que decir. Entonces, aquí lo que estamos fomentando precisamente es la desigualdad. Lo que estamos premiando es aquel a que traiciona a los españoles. Y lo que estamos, al final, haciendo concesiones o llamándonos por el camino de ponernos en el peor de los casos para luego, como siempre, dar concesiones al que nos está ofendiendo. Porque los que nos desafían, los que nos extorsionan, son los excesionistas. Y no podemos ir ahí a rendirles pleitesía. Lo que tenemos que decir es que se cumpla y que se aplique el artículo 155. Y luego hablamos. Pero lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. No, no, no. Pero vamos a ver una cosa. Es que no veo que nadie rinda pleitesía más allá de determinados momentos. Pero vamos a ver, unos señores que sucesivamente te han desafiado que cuando Soraya Sáenz de Santa María está en Barcelona reunido en una mesa con los traidores, mandan un tuit diciendo que vamos hasta el final, se están riendo de nosotros. Entonces, vamos a ser serios. Lo que estamos aquí es erosionando las instituciones. Lo que estamos aquí es erosionando el Estado de Derecho. Y lo que hay que hacer aquí es cumplir la ley. Cumplir la ley. Y aquellos que la incumplen, lo que se les tiene que aplicar es el Código Penal. Y si no hacemos esto, creamos un precedente además para otros muchos más. Pero Rocío, ¿qué han conseguido? ¿Qué han conseguido? ¿Ustedes creen que la Constitución se tiene que respetar en España? Un segundo, no lejos al tipo. La Constitución se tiene que respetar. Sí, por supuesto que se tiene que respetar. Está vigente. Entonces, aquel que está atacando nuestra Constitución... La justicia está tomando cartas en el asunto. No, no. No es tan rápida ni tan fácil. La señora Sey de Santa María ha dicho repetidas ocasiones que estaría vigilante. El gobierno no puede impartir justicia. Pero vamos a ver, no. Vamos a ver. Entonces, todas estas concesiones... No, pero qué concesiones. Exactamente, ¿cuáles son las concesiones más allá de determinados gestos? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué tienes que hacer gestos con los que te están atacando? Bueno, que te pueden gustar o no te pueden gustar los gestos, pero decalificar esto como rendir pleitesía a los traidores. No, no, pero ¿por qué tienes que mostrar debilidad con el que está...? Pero ¿por qué tienes que mostrar debilidad jurídica, económica... Un momento, este gobierno ha mandado... A ver, perdón, perdón, me dicen que están llegando mensajes que no se están atendiendo el debate. Este gobierno ha intentado defender a los españoles que hay en Cataluña, mandando la inspección para que los niños catalanes puedan estudiar en español. ¿Ha hecho algo con eso? ¿Ha mandado la inspección? ¿Ha garantizado a los padres que están en Cataluña que sus hijos puedan estudiar en español? No. Entonces, no me vengáis diciendo que se ha hecho algo por los españoles que viven en Cataluña. No se ha hecho nada. Mira, ¿sabes lo que pasa? No, no, no. ¿Tú me dejas decir una cosa? A ver, vengan a Benjamín, contesta. Venga, lo tío, dejamos a Benjamín. Simplemente te diría que quizás Oriol Junqueras estaría deseando que el gobierno hiciera algo de lo que tú dices que debería hacer. Porque precisamente creo que sería a lo mejor echarle gasolina a un fuego que ellos están deseando que se expanda. Entonces el gobierno va a remolque de lo que dice Junqueras. No tiene su criterio propio y la ley no sirve para nada. Creo que hay que utilizar la inteligencia política y ver los resultados finales. Y que yo sepa que Cataluña sigue siendo parte de España. Que yo sepa no va a haber referéndum de independencia. La razón de no mandar la inspección en la educación en Cataluña durante todos estos años, ¿cuál ha sido? Que un padre en Cataluña no pueda tener la educación. Bueno, creo que se han hecho cosas al respecto, ¿no? Dime, ¿en qué colegio en Cataluña un padre puede escolarizar a su hijo en español? ¿Colegios públicos? No, no, ¿en qué colegios? Ninguno. Pues ya está, ya me lo habéis dicho todo. No sé. La crisis no puede ser una justificación para eximir o para evadir la responsabilidad de ver cómo se está adoctrinando a los catalanes en Cataluña. Y no se hace nada. Porque tenemos que recordar que los colegios en Cataluña, nuestros niños, les están enseñando una historia que la están cambiando. Les están enseñando, no les dejan hablar en castellano. Les están, y eso son generaciones y generaciones y generaciones de un, claro, que no me extraña que luego, efectivamente, cuando salen a votar, votan. Porque estamos permitiendo el adoctrinamiento. Y eso yo lo conozco muy bien. Es que es lo mismo que nos pasa en Cuba. Si tú tienes a no sé cuántos niños gritando, socialismo, muerte, o gritando, secesionismo, os acabó, pues efectivamente tenemos un problema. Y eso hemos estado, nos han puesto todos de perfil. Y hoy tenemos lo que tenemos porque durante todo este camino nadie ha hecho nada por cambiar la situación. Y hoy lo que tenemos es que nos hablan del referéndum, luego no habrá referéndum, nos están proponiendo una reforma a la Constitución, donde además son capaces de empezar a hablarnos de España suma nación de naciones. Porque hacia eso vamos. Entonces, nos dirán, ah, no, referéndum no, pero sí hemos pactado con el PSOE, con Ciudadanos, una reforma de la Constitución donde resulta que España resulte, que ya no es una nación, sino es una suma de naciones, con una serie de concesiones y nos lo contarán como el mal menor. Porque aquí siempre el teatrillo se monta para llevarnos al extremo, para luego contarnos una solución que no nos parezca tan mala. Y en ese teatrillo estamos hoy y nos tenemos que dar cuenta, los españoles lo que tenemos que darnos cuenta es si estamos dispuestos a acceder en todas estas cosas. Y lo que tenemos que además saber es que esto es un camino que se van avanzando pasos y que es muy difícil dar marcha atrás. Y lo que están poniendo en juego es una cosa que es patrimonio de todos los españoles, que es la unidad de España. Y que España es una nación, no una suma de naciones. Y esto no quieren, sí, pero no lo quieren decir claro. Últimas opiniones, Rocío. Hombre, yo creo que lo resumió muy bien la señora Ferrusola, dijo, no levantemos las alfombras, no vaya a ser que salpiquemos a todos. Y ahí, esto empezó con el PSOE, guerra con Caixa Cataluña, ya sabíamos lo que estaban haciendo los Puyol y los dejaron pasar. Y así, sucesivamente, el PSOE y el PP, y cuando tú tienes dosieres de una parte y de otra y ambos han dejado pasar la corrupción, pues más vale que tú no denuncies, no vaya a ser que te denuncie el otro. Entonces, la corrupción es el mejor pegamento entre los partidos. Y este PP-PSOE está entregado a proteger a determinadas familias, igual que son los Puyol. Entonces, por desgracia en España, el único partido que defiende que los jueces tienen que ser independientes hoy es Vox, porque Ciudadanos ya renunció a su medida, que tenía las 150 medidas del poder judicial independiente. Entonces, por desgracia hoy, la justicia en España no es independiente del poder político, está manejada por los políticos. Y el caso Puyol, por una serie de razones, no le interesa ni al PP ni al PSOE levantar las alfombras. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un elemento dentro de la Rocío que me parece muy interesante. Pero al PP, entonces, en cambio, sí le puede interesar, por ejemplo, el acribillamiento mediático que ha habido contra Rita Barberá, o contra Rato, o la operación Púnica, que desde luego eso ha minado hoy mucho al PP por los casos de corrupción. Porque eso sí, y no le interesa tocar a Puyol. Siguiendo la lógica de que la justicia está politizada. Claro, pero es que en el PP también se eligen cabezas de turco. También se elige que a lo mejor se puede dejar caer a Rita Barberá y no defenderla cuando saben, además, que va a salir inocente. No, 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 no. No, 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 pero vamos a ver. Lo dijo la señora Ferrusola. Lo dijo la señora Ferrusola. No levantemos las alfombras, no vaya a ser que salpiquemos a todo. Lo de los Puyol es una cosa que viene de hace mucho tiempo y de los negocios con los Puyol se han beneficiado muchos. Se han beneficiado muchos. Y aquí estoy incluyendo a dos partidos. Y además los favores de los Puyol hacia los que estaban en el gobierno han sido durante mucho tiempo y de ellos han dependido. Entonces, aquí hay muchas historias que no interesa contar y por eso se está dejando estar. A ver si nos olvidamos todos. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos por pedir quién es el turco. Yo a cualquier español que le vaya a notificar haciendo algo, desde luego le encuentra. Y desde luego es sospechosísimo que a los señores Puyol, cada vez que les van a notificar a Puzerda, les avisen para que salgan, crucen la frontera. Entonces, vamos, nos están tomando el pelo. El nocio y el profesor. Venga. Pues yo creo que hay muchas mujeres que estamos muy agradecidas a la posición que tomó el alcalde del Corcón. Y estoy muy orgullosa de lo que dijo en contra del feminismo radical. Y ya es hora de que los políticos se atrevan a hacer frente a las feministas radicales porque todos están acobardados. Ciudadanos es sumiso al feminismo radical. Por supuesto la izquierda es sumiso. Ciudadanos en cuanto ve a una feminista aparecer rápidamente se pliega. Y en el PP una parte también. Entonces están todos sometidos a la dictadura, por ejemplo, de la ideología de género, sometidos a la dictadura al feminismo radical. Y no se atreven a hacer ni media mención porque piensan que van a venir en contra de ellos las hordas. Como efectivamente pasa. Y cuando las hordas ataquen a este alcalde por unas declaraciones en las que muchas mujeres estamos agradecidas porque estamos hartas de que determinados colectivos se alcen para representarnos. Que además que son colectivos que efectivamente están anclados en el pasado y que hoy ya no tienen nada que decir. Porque las mujeres de hoy, modernas, que trabajamos, que estamos en la realidad, no necesitamos que nadie nos represente. Y no necesitamos ser tratadas como un colectivo a proteger. Y ahora resulta que aparecen las feministas radicales a representarnos o aparecen los ciudadanos a representar a las mujeres. Pero hombre, que ya está bien de que los partidos nos hablen de las mujeres como si fuéramos un lince en peligro de extinción. Si en España las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y oportunidades y no nos hace falta que nadie nos trate como un colectivo distinto. Igual que no nos hace falta que nos impongan cuotas. Igual que no nos hace falta ventajas. Porque está clarísimo. Entonces yo aplaudo a este alcalde que se atreve a decir algo en contra de todos estos colectivos a los que todos por otra parte tienen miedo. Y ya está bien. Y hagámosle frente con valentía. Rocío, entre otras cosas, como portavoz de la plataforma por las libertades, ¿qué te parece estos ejemplos de las marquesinas? Porque yo sinceramente me imagino que voy con mi hijo pequeño a coger el metro o el autobús y me encuentro esa marquesina y mi hijo ve a un chico, en este caso porque mi hijo mayor es varón, a un chico con vagina. Sinceramente me parece chocante y yo no sé a qué están jugando con los menores. Bueno, yo creo que están atacando a los que están más desamparados, los más indefensos que son los niños. Entonces no es solo Navarra. En Madrid en marzo se ha aprobado una ley de transexualidad por parte de Cristina Cifuentes. El 10 de agosto una ley que también promueve que se den todos estos contenidos en los colegios privados, públicos o concertados. Y no estoy hablando de Podemos ni Izquierda Unida, estoy hablando del Partido Popular en Madrid. Igual que en Valencia, igual que en Galicia, igual que... Entonces, ¿qué pasa? Pues por desgracia los partidos, y esto incluyo al Partido Popular, han dejado de defender la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Y entonces ha decidido entrar en nuestras casas a decirlos a los padres cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y es más, si no lo hacemos, somos sancionados. También ha abandonado la idea de la neutralidad en los colegios, o el respeto al ideario de los colegios. Entonces, ahora si un padre elige un colegio con un ideario, pues eso ya, según Cristina Cifuentes, no se tiene que respetar. El colegio se le impone la dictadura de la ideología de género, con lo cual, si no cumple con estos contenidos, si no da a los niños de 12 años toda esta información, todos estos contenidos de tema de sexualidad y de nuevas formas de familia, es sancionado y automáticamente se le quita el concierto, o se multa al director, o incluso a un padre se le puede llegar a quitar la custodia, si no comienza un proceso de cambio de sexo, si así lo dictamina un equipo psicosocial. Es decir, si no permite que su hijo de 12 años inicie un tratamiento de hormonas para cambiarse de sexo. Entonces, esto es una intromisión brutal y un ataque brutal a la libertad. ¿A la libertad? Básicamente, porque va contra la libertad de los padres a educar. Va contra la libertad de expresión de todos nosotros. Va contra la libertad, que es que, contra cualquiera que quiera escribir, legislar, educar, o incluso contra la libertad de los médicos, y contra la autonomía del paciente, etcétera, etcétera. Esto es un ataque brutal a una gran batería, una vulneración a los principios y las libertades y los derechos que tenemos todos. Y han decidido entrar en nuestras casas ya, al colmo, a decidir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y con 12 años, a los padres no nos van a dar opción a decir que ese día no queremos que nuestro hijo asista al colegio. Y el director del colegio no va a tener opción a decir esto es contrario al ideario por el cual se rige este colegio. Y eso será sancionado. Y lo que estoy diciendo yo aquí es sancionable, según la ley de Cristina Cifuentes. Es más, oponerse a la ley se sanciona. Es un ataque a la libertad de expresión brutal. De hecho, se ha sancionado. Claro. Entonces, que esto lo haga el partido Podemos, me parece natural, porque es parte de su ideología y su ADN, ¿no? Coartar la libertad de todos, adoctrinar. Pero que en esto esté hoy el Partido Popular, me parece gravísimo. Bueno, en Valencia está el Partido Socialista. Y en Madrid la señora Cifuentes. Entonces, es la imposición de una dictadura a todos. Hacemos una apuesta, Rocío, a que si tú dices que has estado incumpliendo aquí la ley por la que te pueden sancionar, ¿a que no te van a sancionar? Al director del colegio, Juan Pablo II, ¿quién le has sancionado? No, pero es una pregunta muy concreta. ¿A quién la has sancionado? ¿A que todo eso que has contado permite? Estamos debatiendo. No, dos puntualizaciones solo. Bueno, a mí no me parece que se pueda decir que por recibir una subvención tú renuncias a la libertad de expresión, a poder expresar tu opinión. Es que estamos diciendo que entonces las instituciones pueden chantajearnos y por recibir una subvención tú tienes que seguir todo lo que dicen las instituciones. Ahí es esta opinión, compañía. Es que eso lo hemos dicho hoy aquí. Ahí está bien. Entonces, eso es un tema que a mí me parece gravísimo. Y eso me parece más propio de un régimen comunista del pasado que de lo que estamos hoy en España. Yo no creo que por recibir una subvención en España renuncies a tu libertad a opinar. Y un director del colegio puede perfectamente opinar si se es sancionado. O eso pensaba yo hasta hace poco, que ya veo que esto no se está cumpliendo. Y en segundo lugar, si realmente piensas que esta ley no se va a hacer, no va a llegar a ningún sitio, no va a tener eficacia, no se va... ¿Por qué dedicamos un año en la Asamblea de Madrid a sacar la ley de transexualidad, la ley LGTBI, y la siguiente ley que han sacado es la de protección animal, cuando tenemos otras muchas cosas a las que dedicarnos? Y por cierto, ¿por qué creamos observatorios en la Comunidad de Madrid si resulta que tenemos tantos problemas de financiación? Vuelve a estar fina. Claro, hemos creado un observatorio del LGTBI, otro observatorio de transexualidad. Y a nivel nacional. Claro, estamos dedicados a crear observatorios a la vez que decimos que no tenemos recursos para la sanidad y para la educación. A eso se dedica el Partido Popular hoy. Que le den el gato a su mujer. No lo puedo entender, de verdad. Es toda una incoherencia. Venga, pues ahora sí que... Cuéntanos, Rocío. Pues así es, porque la audiencia ha decidido que el gato al agua se lo lleva Rocío Monasterio. Pues mira, Miguel, coincides con la audiencia inter-economía. Aquí está Rocío, claro que sí. Donde pongo el ojo, pongo la bala. O Monasterio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el agua con este gato al agua.